Entonces, levántense, así como estaban chambeando ayer, así pónganse a chambear, ayúdenme a brincar el 5 de febrero, el 6 de febrero, si quieren 6, 7 de febrero, me busca Carlos, alineamos la agenda con la coordinadora estatal del transporte, quizás empezamos a generar una solución verdadera, a profundidad, porque todo esto ha sido una escalada de corrupción, de abuso, que ha parado en este rollo, combis destartaladas, porque ya no me imagino, si no les queda para la cuenta, pues cuando le van a meter al carro, ¿sale? Ayúdenos, tenemos un acuerdo, aquí tienen un aliado, aquí tienen un aliado para componer este asunto, para que les vaya mejor, y para que les llegue más lana, y que les llegue más pasaje, en eso estamos chambeando, ¿sale? Muchas gracias. Presidente, ¿cuál fue el problema que se citó este día y a qué acuerdos llegaron? El problema es que hay desorden, hay caos, el problema es que la delegación de Cocotra del municipio de Zitácuaro no ha asumido su papel, el problema es que no queda claro las rutas de los servicios concesionados y entonces eso hace que las diferentes rutas se enojen y empiecen a tomar cuestiones de autoridad que no les corresponden, que es lo que yo platicaba con ellos, ellos son concesionarios del gobierno del Estado, entonces el gobierno del Estado les da una concesión para que circulen por determinadas rutas, pero como hacia atrás, pues no los han pelado, no les hacen caso, se enojan y llegan hasta este punto de tomar las calles. El acuerdo es simple, conmigo yo hablé ya con la coordinadora estatal del transporte, logramos un acuerdo, viene ella después de realizar un estudio técnico que se está haciendo para dictaminar todas las rutas y necesitamos ir más allá, necesitamos generar condiciones para que el beneficiario final pues no sea el afectado, que tengamos unidades nuevas, que tengamos unidades con seguro, que unidades rueden por donde tienen que rodar y no se anden ahí invadiendo rutas. Este es un asunto al que la presidencia municipal le va a entrar, ya le entró pues, para resolver, pero que vamos a resolver además de manera definitiva, porque lo que se hace es que nada más le dan una maquilladita y acaba en caos como lo de ahorita. Muy buena respuesta a los compañeros transportistas de la ruta, accedieron, acordamos que se quitan, que dejan de hacer manifestaciones que afecten a los demás y pasando la feria nos vamos a sentar con ellos para ayudarlos a cerrar satisfactoriamente para todos este asunto.